Escuchas la Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte. Dichosos los ojos los que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el martes de la primera semana del ambiente, de preparación. Son cuatro semanas donde los cristianos nos preparamos para que Jesús nazca en los corazones de cada familia y de cada cristiano. Y cómo nos preparamos para este nacimiento, el domingo en la Eucaristía, en la Eucaristía que celebré, yo les decía a los feligreses que participaron de esta Eucaristía, que dentro de la misma familia, las familias son varios, y le regalando a Jesús obras, para que cuando Él nazca, nosotros le regalemos muchas buenas obras. Aquí no se trata de un mejor regalo, aquí no se trata de la mejor tarjeta, sino las obras que hace cada persona, cada día, grupo familiar, cada familia, cada persona, puede ir trabajando una obra de caridad o muchas obras al día. Por ejemplo, yo les hablaba que si yo leí la palabra, por ejemplo, hoy en martes de la primera semana, pues yo le regalo esa obra a Jesús en su nacimiento. Si hice una visita al Santísimo, si recé el Rosario, si ayudé a una persona, si el niño hizo las tareas, si se portó bien con sus padres, pues son buenas obras. Y si por lo menos he rechazado alguna obra de Dios, pues también esas son obras que no son para Dios, sino también para aquellas personas que rechazan la voluntad y la obra de Dios. La idea es como hacernos una imaginación, un ejemplo, así como el niño está en una cuna y está llena esa cuna de pajitas para darle calor al niño, las pajitas que nosotros le vamos a dar al niño son esas obras que hagamos cada día. Entonces las obras son importantes. Y a eso nos invita a la liturgia. Y recuerde que estamos en este tiempo de preparación y hay muchas personas que están necesitadas de un juguete que no estoy usando, de una ropa, de una visita. Hay enfermos que necesitan de nuestras visitas o dar medicina o alimento o abrigo a cualquier... Son obras de caridad, como ya se culminó el año de la misericordia, pero los cristianos seguimos trabajando en esta sobra en este año para la canastilla o para el nacimiento del niño Jesús. Eso se puede hacer familiarmente o personalmente. Yo les invitaba a los feligreses el domingo que lo hicieran en familia. Pero aquellas personas que no puedan trabajar con la familia lo pueden hacer personalmente. Son cuatro semanas para su nacimiento y ya nos encontramos en el segundo día de esta preparación. Tercer día, perdón. En la primera lectura en esta semana de preparación vamos a escuchar al profeta Isaías. Isaías nos va a acompañar. Nos está acompañando desde el domingo. Y estén pendientes porque vamos a escuchar por muchas semanas, por muchos días, al profeta Isaías. ¿Y hoy qué nos dice Isaías? En aquel día brotará un renuevo del tronco de Gesés. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se poseerá el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu del consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. Entonces, ese tronco y ese vástago tiene su descendencia propia. Sabemos que de ese tronco de Gesé nació Jesús, de ese tronco nosotros también somos descendientes porque pertenecemos a esta herencia. Y que no es algo que se olvida. Por lo menos uno tiene un nombre, un apellido y tiene una descendencia también. Y los cristianos tenemos nuestras propias descendencias y sabemos de dónde partimos. ¿Y qué nos dice más? Nos habla sobre el Espíritu. ¿Y qué significa el Espíritu? Sobre el cristiano, sobre cada uno de nosotros, se poseerá el Espíritu. Y aquí nos habla de los dones del Espíritu Santo. Los dones los conocemos muy bien, pero esos dones los confirmamos el día de la confirmación. Y por eso hay que pedir al Espíritu Santo. ¿Cuántas personas tienen cosas que decir, pidan el don del consejo, de ciencia, de entendimiento, para que el Espíritu Santo ilumine a estas personas? Entonces, los dones los tenemos, lo que pasa es que no los hemos desarrollado completamente. Pero si yo no le pido al Espíritu Santo, pues que el Espíritu me ayuda a mí. Pero recuerde que hay que pedir mucho Espíritu Santo para que las cosas se hagan más correctamente. La otra parte del Evangelio es lo siguiente. La paz, la armonía, la justicia, la reconciliación. Vemos que ahí no hay pelea, ahí no hay división, sino lo que acabé de decir, paz, armonía. Dice, no se juzgarán por apariencia y habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasearán juntos. Y un muchacho la apacentarán, la vaca paseará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey y el niño jugará sobre el agujero de la víbora. Las criaturas meterán las manos en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquí otros dos puntos importantes. El primero, que no hay división, no hay pelea, no hay rencor, sino que todo el mundo está en armonía. Todo el mundo se quiere, ahí no hay división, ahí no hay pelea y hace la comparación hoy Isaías con esta figura de animales. Y la otra parte es lo que dice en la lectura de Isaías, el país, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Entonces, el país anda mal por falta de Dios, lo han dicho los papas, especialmente el Papa Emérito Benedicto XVI. ¿Por qué la del mundo se pelea? Porque no buscan a Dios. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto robo? Porque no tienen a Dios adentro, sino que lo que tienen son sus propios intereses. Y el olvido de Dios lleva a la persona a ser mala, a pensar en otras cosas y no en las cosas de Dios. Entonces, nos hace falta eso, lo que dice Isaías, tener la ciencia de Dios. ¿Y qué significa tener la ciencia de Dios? Que yo sé lo que es correcto y lo que no es correcto. Eso es lo que nos invita hoy la primera lectura. El Salmo de hoy es el Salmo 71 y nos decía, ven Señor Rey de justicia y de paz. El Señor es el que gobierna la justicia y la paz. Y en Dios encontramos paz, en Dios encontramos la justicia. Cuando uno va a una capilla, por lo menos nuestra capilla, radio en actividad, cuando las personas vienen aquí a orar, mucho silencio. Parece una casa de retiro, una casa de formación, pero necesitamos eso, la paz en los corazones de cada persona. Y Jesús es el Rey de la justicia y el Rey de la paz. El Evangelio de hoy nos invita a darle gracias a Dios por las cosas que nos dan. Te doy gracias, es un himno que nos habla la Sagrada Escritura en el Evangelio de Luca. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Entonces, hay que darle gracias a Dios porque sabemos escuchar la palabra, porque vemos la palabra, vemos la Eucaristía. Gracias a este medio podemos escuchar la Santa Misa. Gracias a Radio Natividad podemos verla por internet también y por los medios que nos ofrece Radio Natividad de escuchar y mirar en vivo la Santa Misa. Y hoy, ¿por qué le damos gracia? Porque estamos escuchando la palabra de Dios. En este tiempo de preparación, decía, si no tenemos a Dios, nuestra vida se arruina. Pero hace falta también la palabra de Dios, saber leer y escuchar, interpretar y meditar la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, y vivir y ejercitar los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía. Necesitamos de esta base y por eso también le damos gracias a Dios. La otra parte del Evangelio que nos dice es lo siguiente, que muchas personas quisieron escuchar y muchas personas quisieron ver y no vieron y no escucharon. Y hoy los discípulos y a partir de los discípulos nosotros podemos escuchar muchas cosas del Señor. Tenemos más interpretaciones, se escucha más la palabra. Hay personas, por lo menos antes, por lo menos están hablando del Antiguo Testamento, ellos veían puramente apariciones o visiones o sueños y Jesús se les presentaba a Dios Padre, se les presentaba a ellos por medio del fuego o por medio del humo, cualquier fenómeno, pero así como lo tuvieron los discípulos y así como nosotros lo poseemos, nadie lo tiene. Y cada día vamos escuchando más y aprendiendo más de las cosas del Señor. Y Dios, ¿a quién se les presenta más? ¿A quién se les interpreta más? Pues a la gente que no tiene muchos estudios, a los más sencillos de corazón y a los que se les abran al amor de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres, cumplis y gloria y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.